El Parque Solar Fotovoltaico, ubicado en el asentamiento abrehuense Alcalde Mayor, fue el primer lugar visitado por el presidente cubano. El director de inversiones de la empresa eléctrica provincial, Salvador Ernesto Vera Hernández, explicó al mandatario que el emplazamiento de 21,87 megawatts, avanzado en la etapa civil a un 72%, es el primero de otros dos que, al concluirse en el primer cuatrimestre de 2025, sumarán 78 megawatts, cifra que posibilitará la cobertura energética para todo el territorio cienfueguero. Todos los martes chequea los tres parques, o sea, cada parque hace el chequeo diario. La UNE hace el chequeo de toda la provincia. Para la UCM y hace una video. Nosotros aquí, aquí, a la obra estamos viniendo dos veces a la semana. Dos veces a la semana este. Pero la delegada me conviene diario prácticamente, y los directores, y nos da parte. Una de las inversiones más grandes que estamos haciendo en este país en medio de toda esta situación, y además de esto, que aquí se está comprometiendo una parte importante de megawatts que vamos a tener en los primeros tres meses del año. Díaz Caner compartió con varios obreros de los 280 que hoy laboran en ese parque fotovoltaico a tiempo completo. En su diálogo se interesó por las condiciones de trabajo, alimentación, y ponderó acciones innovadoras que ejecutan para agilizar la obra. Estamos empezando a montar una mesa, una carrilera completa. Una carrilera completa. Son cuatro... Cuatro mesas tiene este... Cuatro mesas. Esta fila tiene cuatro mesas. Cuatro mesas. En el día montan todo esto. Casi cinco mesas. Sí. En su itinerario, acompañado por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, y las máximas autoridades de la provincia, el dirigente cubano llegó por primera vez a la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de julio, también perteneciente al municipio de Abreus. Una CPA creada hace 44 años para impulsar la siembra de caña, pero que en los últimos tiempos diversifica a producciones agropecuarias y gracias a proyectos de ayuda de desarrollo integral, transforma a la comunidad donde se ubica y mejora la calidad de vida de asociados y sus familias. En la 26 de julio, Díaz-Canel visitó la casita infantil y compartió con los niños que allí reciben educación y cuidado. También en esa cooperativa recorrió la mini-industria La Guajira, una fábrica rentable donde se producen variados surtidos que son comercializados en gran parte de la provincia. En la propia CPA, el primer secretario del Comité Central del Partido compartió con el director del Central 14 de julio, De Rodas, uno de los ingenios más eficientes del país que pretende iniciar la avenidera Zafra en la segunda quincena de noviembre y que tiene el compromiso de entregar 4.000 toneladas de azúcar a finales del presente año. Damaris Leiva Feijó, Notisur.